A mí Hoy le canto a tu mirada Que me sabe enloquecer Me arrebatan las palabras Erizándome la piel Hoy te canto a ti mi amada Quiero verte florecer Porque estoy enamorada Me condena mi querer Luna, llévate la noche Tráeme amanecer Sigo presa de sus labios De su cuerpo de mujer Luna, llévate la noche Me condena su querer Papara... Papara... Luna, llévate la noche Luna, llévate la noche